En este salón de plenos hay pocas discusiones. Incluso nos atrevemos a decir que a veces se aburren. Pero sin perder de vista nunca la ideología de cada grupo. El clima es de confianza y seguridad. Izquierda Unida es la fuerza más votada, podrían gobernar por mayoría absoluta, pero han comprobado que hacerlo así es mejor para los vecinos de Canena. Indudablemente se le da voz a todo el mundo y crea un clima de confianza y un clima de seguridad que hace abordar muchos problemas que de no haber unión se enconaría, se pueden limar esas perezas y al final como lo que quiera es trabajar para todo el mundo, para Canena, pues la verdad que es una cosa que funciona y los resultados están ahí. Cuando el equipo de gobierno llega a este salón de plenos los temas a debatir ya están resueltos. Aquí en realidad solo se firma, todos están de acuerdo. Un concejal del Partido Popular, un concejal del PSOE tiene el mismo respeto, gane o no gane y con esta forma que hemos tenido de gobierno pues se le da trabajo, se le da voz a todos y creo que eso a lo mejor desde dentro no se ve tanto pero cuando nos visitan o caneneros que están fuera nos destacan eso. La fórmula la puso en práctica el anterior alcalde, Juan Serrano. Desde entonces aquí no se discute, se debate y se acuerda. Eso ha llevado a Canena a tener entre otras cosas más de un millón de euros de superávit y los impuestos bajan y en algunos casos incluso desaparecen. Pero hay momentos de tensión en este ayuntamiento. Todos tenemos nuestra ideología y además es lícito tenerla y es lícito luchar por ella. Pero la tensión que hay se puede... Es normal, es de las personas pero cuando hay temas importantes como son los presupuestos, decisiones, no hay ninguna decisión y la verdad que todo se saca con consenso y con el apoyo mayoritario de todas las fuerzas políticas. Dicen que este es un ayuntamiento de puertas abiertas, transparente, que se puede hacer mejor pero que en principio seguirán en la misma línea.